Probando, probando, 1, 2, 3, probando, probando, 1, 2, 3. Buenos días, buenas tardes, buenas noches amiguitos del internet. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo los trata la vida y la existencia? Soy el pseudo-geek, antes indestructible 007, ahora soy el lobby para los cuates. En esta ocasión estoy aquí para demostrarles cómo me dediqué a desarmar la Nintendo Switch sin matarla en el intento. Al fin me llegó el cambio de los joysticks para poder hacer el reemplazo de las palancas de la Switch. Las palancas originales habían sufrido unos cuantos desperfectos por culpa de luz, además de que tenía ganas de hacerle una limpieza general a la consola y pues me sirve para andar toqueteando, viendo qué es lo que tiene, cuáles son sus componentes y todo ese desmadre. Primero que nada, y antes de comenzar el desarme completo o el desensamble, desensamble completo de la consola, me puse a buscar un par de videos que me podrían ayudar a realizar tal proeza. Estos videos me servirían como una manera de guía para poder ir desarmando, quitando los tornillos necesarios y así tratar de no arruinar la consola o todos los componentes, no sé. Y en verdad me encontraba dispuesto a sacrificar la consola con tal de ver los componentes, con tal de ver cómo se encuentra armada, prácticamente andar de tentón. Y si se descompone, pues ni pedo. Mandamos a pedir otra Nintendo Switch Lite de Japón que están como en $3200 pesos con todo y envío, incluidos los taxes y la importación. Así que, no hay bronca. Jejejeje, no mames. Ok, regresamos a esta madre de desensamblar la Nintendo Switch. Debo de decir que no es muy complicado. No es física cuántica ni las instrucciones de cómo armar tu pequeño reactor nuclear en casa. Sin embargo, hay que tener en claro que jamás me voy a convertir en un técnico. O sí. Próximamente el servicio de reparación del lobby. Si te lo reparo, pues qué chingón. Y si te lo descompongo, pues ni pedo. Ya estaba así. No hay garantía. Jejeje. No, me van a mandar a la chingada. Para ser justos, sí es algo complicado. Pero siguiendo las instrucciones, tratando de evitar que se te pierdan todos los tornillos, no es muy difícil. Obviamente tienes que estar en YouTube revisando cada uno de los videos en donde se explica cómo hacer el cambio de las palancas del Nintendo Switch. Por lo menos en mi caso es el Switch Lite. Que como bien saben, es prácticamente una consola con los controles pegados. Mientras que la Nintendo Switch que se conecta a televisión, tiene los controles desconectados, se pueden utilizar aparte. Y al parecer es más fácil cambiar los módulos de los sticks. En lo que limpio, limpio, limpio y reviso, reviso, reviso el video, me llena de valor para quitarle los tornillos a la placa que está protegiendo los componentes y que me parece funciona como disipador de calor también, creo, me parece, no sé. En lo que intentaba hacer esto, me encontré algunos videos que te explicaban que hay dos cambios de palancas y son distintos. El primero creo que es el de la palanca, me parece que es izquierda, que según se explica, no es complicado. Mientras que el cambio de la palanca derecha sí es el más complicado porque tienes que desarmar todos los componentes y quitar más tornillos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues ahí me detuve un poquito porque no sabía cómo empezar, ya que la idea era cambiar los dos sticks. Entonces tenía que ver qué es lo que hacía primero. Cambiaba el stick izquierdo, el stick derecho, primero cambiaba el derecho y después el izquierdo. Ahí sí tuve que buscar cómo hacerlo para no perderme entre estos tutoriales, pero sobre todo para no perder los tornillos o para no descomponer la consola. Lo primero que te piden es tener cuidado con los flex, cosa que no tuve y estuve a punto de arrancar uno. Después de casi haberme quedado sin uno de los flex, también se te pide que desconectes el cable que va de la batería a la tarjeta de circuitos, esto para evitar algún daño a los demás componentes. Y así, pues no quedarte con un muy bonito pizapapeles. Como ya les había comentado, el cambio del stick izquierdo es muchísimo más sencillo de realizar, ya que solamente tienes que quitar unos cuantos flex sin romperlos, retirar un par de tornillos, quitar el botón ZL, el cual a mi parecer está colocado de una manera rara y funciona de una manera extraña. Pero qué diablos voy a saber yo, ni siquiera soy científico. Seguimos quitando más flex sin romperlos, tenemos más tornillos que desatronillar y olvidaba que hay que quitar un conector de la bocina, creo que es una bocina. Y después de quitar unos cuantos tornillos más, podremos retirar la pequeña placa de circuitos que nos da acceso a la palanca que está defectuosa y que vamos a tener que cambiar. Y no fue tan complicado como pudieron ver a pesar de que el video está en cámara rápida. Sinceramente sí me tardé como una hora más o menos para poder llegar a hacer todo eso. Aún así pude realizar el cambio del joystick, repasando el tutorial como unas 20 veces y aún así tuve que buscar otros 3, 4 videos para poder confirmar todo lo que se estaba haciendo. Si no, pues imagínense, no me quería quedar sin Nintendo Switch. Reensamblar la parte del joystick izquierdo no fue tan complicado, salvo por algún momento en el que se me perdieron un par de tornillos que sí encontré afortunadamente. Y creo que me equivoqué al momento de tratar de poner algunos otros tornillos en lugares en donde no debía. Pero reensamblar toda esta parte no fue difícil, afortunadamente. Y se logró, sin ningún otro contratiempo aparte de los tornillos y otras cosas. Lo que se me hizo un poquito más complicado fue tener que desarmar todos los demás componentes para poder llegar al joystick derecho. Y lo primero que debemos de hacer es retirar 3 tornillos que son los que se encargan de conectar el disipador a nuestro procesador y también a nuestro ventilador. Y esto sí hay que hacerlo con muchísimo cuidado porque si lo doblamos, lo tronamos y nos quedamos sin consola. Desconozco cuál sería el precio de una refacción de este tipo y no tengo muchas ganas de descubrirlo, así que todo se tiene que hacer con mucho, mucho, mucho cuidado. Después de haber retirado el disipador y haberme ensuciado con la pasta térmica, me puse a identificar cuáles eran los flex que debía de retirar. Y son 3, uno que se conecta al ventilador, otro que se conecta al lector de tarjetas y uno por ahí escondido que conecta a la pantalla. Si destrozo ese, adiós pantalla. También hay que retirar la antena del Bluetooth y la antena del Wi-Fi que son dos cables conectados a la tarjeta de circuito. Un cable de color blanco y el otro de color negro. Digo, perdón, color humilde. Lo siguiente que hay que hacer es quitar tornillos. ¿Sí recuerdan que les dije que había un flex que se conectaba a la lectora de tarjetas? Ah, bueno, pues resulta que este flex también conecta a un jack de audífonos. El jack de audífonos, pues es el que te ayuda a conectar tus audífonos, ¿no? Bueno, para que quede un poquito claro. Y, pues, desafortunadamente también hay que tener mucho cuidado con este flex porque si lo rompes, lo pagas y terminas por convertir a tu Nintendo Switch Lite en un Digital Edition. Bueno, en una edición digital, pues, por los juegos digitales. Ni pedo. Que no estaría mal. El problema serían los temas con la memoria, pero no hay problema. El único problema sería que ya no tendrías cómo escuchar con audífonos. Después de checar rápidamente cuáles eran los flex que debía de retirar, me di a la tarea de quitar tornillos. Otra vez. En esta ocasión eran los tornillos que conectan al centro de carga. Como siguiente acto, me puse a limpiar los residuos de pasta térmica porque aquí ya se estaba haciendo todo un desmadre. No sin antes revisar si es algo que podía hacer porque si no lo podía hacer y lo limpiaba, híjole, pues sí me iba a meter en una buena bronca. Como al parecer no habría problema y era algo que sí podía solucionar, procedí a retirar más tornillos. Los tornillos que se retiraron son los que sostienen a la placa de circuitos o tarjeta madre. Y al quitar esta placa podemos llegar a nuestro destino que es el lugar en donde se encuentra nuestro stick analógico izquierdo. Como ya había pensado en hacerle una limpieza general a la consola, pasé a retirar los tornillos del ventilador y así poder sacarlo de ahí y sacudir el polvo que podría llegar a tener. Lo cual al final ya no se me hizo tan complicado ya que simplemente tenía que quitar tornillos y listo. No había gran ciencia en eso de tener que desensamblar más cosas o tener cuidado con algún otro flex o cable que pudiese llegar a romper. Después de haber instalado el ventilador, pues comencé con lo que en realidad venía a hacer, que es cambiar el joystick. Aquí repetimos los mismos pasos que en el cambio de joystick anterior. Vamos a quitar los tornillos de la palanca, retiramos el joystick viejo y colocamos el nuevo y volvemos a instalar los tornillos. Bastante rápido, fácil, sencillo. No sé cómo diablos es que me tardé bastante. Ya que se colocó la palanca nueva, pasamos a reensamblar todo este desmadrito. Colocamos la tarjeta madre o placa de circuitos, teniendo cuidado de que los flex no se queden en la parte de abajo porque pues tenemos que reconectarlos de nuevo. Este proceso es un poco tedioso ya que tenemos que hacerlo con bastante cuidado porque pues no queremos romper ningún flex, ¿verdad? Así que pues ahí me tienen con bastante cuidado tratando de no romper nada. Después de atornillar, amartillar y pelearse con unos flex que no querían quedar, pues me toca atornillar de nuevo. Maldita sea. Por lo menos lo importante es que aquí no se rompió nada, no se pedió tornillos y todo fue marchando bien. Bueno, claro, si no tomamos en cuenta que casi pierdo el resorte del botón R. ¡Salió volando! Después de seguir atornillando y viendo que no entran los tornillos y equivocándome de tornillos, sigue lo mero bueno que es conectar la lectora de tarjetas. Que bueno, todo consiste en conectar los flex, encajarla en su lugar, la lectora de tarjetas, y después ponerle los tornillos. Nada difícil, nada complicado, pero sí deben de fijarse que se conecte muy bien el flex y ponerle el seguro. Una de las cosas importantes que he debido hacer acá fue cambiarle la pasta térmica. Y pues la verdad no sé, le puse cualquier pasta térmica que encontré por ahí. Así que pues sí, sí, descompone ni pedo. Esto será una experiencia más en mi vida. Estoy bien, güey. Pero la verdad creo que sí debí de haber comprado una buena pasta térmica, o no sé, quién sabe. De hecho, estaba revisando muy bien y al parecer tenía que quitarle ahí a la tarjeta de chips, tarjeta madre, una protección metálica, porque debajo de esa protección metálica está el procesador. Ahí es en donde debí de haber cambiado la pasta térmica, pero sinceramente ya no quise hacer tanto desmadre. Y no porque no quisiera, más que nada es porque tuve miedo de echar a perder algo, algo que podría haber echado a perder. Y habría sido peor. Peor los daños, peor todo. Entonces decidí mejor no levantar esa protección y simplemente le cambié la pasta térmica a lo que sería el disipador. Y listo, nada más. Y ya de ahí lo que queda es poner los tornillos que hacen falta, tanto a lo que es la tarjeta madre, como también a lo que es el disipador. Y pues ver que no se me haya quedado ningún otro tornillo, ¿verdad? Hago un escaneo rápido de la consola y me estoy dando cuenta de que en realidad no tengo ni una maldita idea de lo que hice. No sé, nunca había desarmado esta consola y pues nada más la veo para ver que no hay algo extraño. Que no sabía decir si había algo extraño, pero pues parece que está todo bien. Y a lo que sigue terminar de armarla. Reensamblarla, pues. Pero cabrón, me costó un chingo de trabajo conectar la maldita carcasa. No entraba la desgraciada. Solo que me di cuenta de algo. Si quiero cambiarle de carcasa a la consola, lo puedo hacer. Y no es tan complicado. Es decir, si le quiero poner una carcasa de esas transparentes que se ven chidas, lo hago. Si se hace, se logra. Y no ames, quedaría poca madre. Después de haber logrado la gran proeza de colocar la endemoniada carcasa, apreté algunos botones para ver si respondía. Pude entrar al menú de inicio de la Nintendo Switch y pude constatar de que estaba viva. Perdón, pero me emocioné como a Dr. Frankenstein. Después de lo emocionado que estaba por no haber echado a perder la consola, me metí al menú de opciones para poder calibrar lo que son las palancas. Porque tengo que decir que cuando comencé a utilizar la consola, no funcionaban de manera correcta. Todo eso se solucionó con la calibración de las palancas del propio sistema. Así que las dejé funcionando al 100%. O sea, esto sí funcionó. Mi desmadre sí funcionó. Lo último que toca ya es poner los tornillos finales para dejarla chingona, para dejarla maciza, así poca madre. Porque pues soy un chingón. ¿No? ¿Cuál sería mi sorpresa que para empezar don pendejo quiere colocar mal el cartucho de juego? Esperamos un ratito a que inicie el sistema, a que entre al menú y que pues reconozca el cartucho de juego. Pero, ¡Oh, sorpresa! No lo reconoce. ¡Valió madre! El sistema operativo simplemente no reconoce el cartucho. Ni porque intenté conectarlo una, dos veces, tres veces y también pues reinicie la consola. Nada. No quiere. No funciona. Cero. Muerto. Y pues, ni pedo. A desarmar de nuevo. ¡Gracias!